A continuación estaremos conociendo hasta el momento y en los nueve departamentos cuántas personas han sido beneficiados con este tratamiento gratuito, tratamiento a todas aquellas personas que lamentablemente padecen la enfermedad del cáncer. Pues estaremos conociendo estos importantes detalles para que usted también tome en cuenta y sepa de qué manera se viene trabajando una vez que se ha anunciado este tratamiento de manera gratuita por parte del gobierno. Para ello quiero presentar a Estenka Mauri quien es responsable nacional del programa de lucha contra el cáncer que nos está acompañando en esta oportunidad para brindarnos estos datos. ¿Cómo está? Buenos días. Es un gusto que nos esté acompañando sobre todo para poder informar de qué manera se está avanzando que hasta el momento ha sido muy positiva también y se está atendiendo a todas aquellas personas que lamentablemente luchan día a día contra esta enfermedad del cáncer. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es cierto, creo que estamos teniendo avances muy importantes. Bueno, hasta la fecha tenemos una lista de 37 personas. Bueno, hasta el día de ayer teníamos 37 personas registradas bajo una lista que se nos echó llegar de manera oficial. De las 37 personas, 10 ya han recibido tratamiento. Tenemos 16 que ya están programadas para recibir tratamiento en el transcurso de estos dos días para el tema de lo que es el acelerador lineal. Y tenemos otras dos pacientes que ya van a ser referidas, están programadas para recibir tratamiento de brachyterapia que es otra modalidad de la radioterapia en lo que es la caja petrolera de salud. ¿En qué consiste específicamente la brachyterapia? La brachyterapia es una modalidad de radioterapia donde nosotros hacemos la radiación localizada. ¿Se ataca específicamente? Específicamente, ¿no? A veces la llamamos radioterapia interna, digamos, porque es localizada. Se colocan pequeños aplicadores de manera local para poder agarrar y lograr que la radiación sea solamente en esa región. Eso lo aplicamos, por ejemplo, en el tema de cáncer de cervix, que no sea muy avanzado, en el de próstata. Pero ya cuando hay otro tipo de tumores que son un poquito más avanzados o tienen algún grado de metástasis, etc., acudimos a lo que es la radiación externa, que en este caso hacemos a través de lo que es el acelerador lineal, porque la radiación ya obviamente cae en un espacio más amplio, ¿no? ¿Se tiene el número aproximado tal vez de los pacientes a nivel nacional que necesiten de esta atención gratuita a pacientes que padecen la enfermedad del cáncer? Sí, de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho el análisis técnico en función a la información histórica que nos ha llegado de los distintos hospitales de referencia nacional que justamente prestan servicios de oncología radioterapéutica, se ha hecho el cálculo justamente para la emisión del decreto supremo, ¿no? Entonces nosotros más o menos hemos agarrado y hemos calculado alrededor de unas 1,200 que en el lapso de un año requerirían el tratamiento de radioterapia, obviamente que sean personas de escasos recursos y que no tengan el tema de seguridad social, ¿no? Obviamente hay otro grupo de personas que tienen el seguro para poder cubrir este servicio, pero nosotros lo hemos planificado más o menos considerando esos históricos y el monto de dinero que se ha aprobado, que son los 21 millones, justamente nos ayudaría a cubrir prácticamente al 100% de la población que nosotros tenemos prevista y donde se ha incluido incluso un posible crecimiento que vayamos a tener en relación a la gestión pasada. Realmente es una gran ayuda a todas aquellas personas, escasos recursos que necesiten de esta atención, que es una atención que se debe hacer de manera diaria, de manera constante. Se tiene previsto una reunión con diferentes especialistas también. Exacto. ¿Qué es lo que se va a abordar en esta reunión? Bueno, en realidad ya todo el trabajo de lo que es la referencia de pacientes ya ha iniciado prácticamente desde la emisión del decreto, ¿no? Han sido semanas que hemos ido coordinando, se ha coordinado con los distintos hospitales de tercer nivel de referencia a nivel nacional, con las gobernaciones, con los servicios departamentales de salud, donde hemos emitido notas enviando los requisitos, solicitando la coordinación, hemos avanzado mucho en algunos departamentos, pero el día de hoy estamos teniendo una reunión para afinar algunos procedimientos en cuanto a la referencia y están llegando oncólogos clínicos, oncólogos quirúrgicos, los médicos radioterapeutas, están llegando directores de hospitales, representantes de sedes. Prácticamente vamos a estar los nueve departamentos para coordinar los últimos detalles de referencia, el tema de las trabajadoras sociales que están llegando de todo el país, con la idea de que con las cosas que vayamos a definir el día de hoy, a partir de la próxima semana, ya tengamos un flujo mucho más ágil para el tema de la referencia de pacientes ya del interior, ¿no? Ahorita hemos determinado que vamos a tener dos establecimientos de salud de referencia nacional, donde tenemos a los médicos radioterapeutas, que son el hospital de clínicas, donde se referirían los pacientes de Oruro, Potosí, Chukisaca y Cochabamba, para que puedan ser referidos a su vez a OncoService y a Ibro. Y en el tema del oriente, ya hemos suscrito un convenio con el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, a través del Ministerio de Salud y el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, para que nos puedan hacer la atención también de los pacientes que procedan de los departamentos de Beni, Pando y Tarija. El acelerador lineal es un tema muy importante que ha sido también una gran demanda, ¿no?, que han estado realizando durante meses y meses, varios meses, los pacientes con cáncer. ¿Cuál sería la cantidad de acelerador lineal que se necesitaría para poder abastecer a todas estas personas, a todos los pacientes con cáncer, en La Paz, en el país? Bueno, de acuerdo a cálculos que se manejan a nivel internacional, ¿no es cierto?, y que, bueno, están publicados igual en las páginas de OPS, prácticamente se necesitaría alrededor de un acelerador por 500 mil personas, 500 mil habitantes. Algunos incluso ya están bajando las cifras en función al aumento de los casos incidentes de cáncer, pero en el país más o menos se tiene un cálculo de que se requerirían alrededor de unos 20 aceleradores. Entonces, los distintos proyectos que se están llevando adelante por distintas agencias, del Ministerio de Salud, apoyando incluso algunas gobernaciones, la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, etc. Prácticamente creo que la cantidad de aceleradores estaría, ¿no?, al momento garantizada. El tema son los proyectos. Los proyectos tardan un poquito, y eso es importante que la población sepa, al ser una tecnología muy avanzada, donde estamos hablando de fuentes de radiación, implica tener una alta seguridad, una bioseguridad mucho más alta que cualquier otro hospital o cualquier otro servicio. Eso implica que hay plazos que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, para a veces construir una unidad de radioterapia, se tarda a veces entre dos o tres años. En el caso de lo que es los proyectos que está liderando directamente el Ministerio de Salud, y es lo que habíamos acordado con la Asociación de Pacientes, por ejemplo, ya tenemos el proyecto del Hospital del Sur, en el Alto, que prácticamente ya estaría listo para iniciar el próximo año, y hay otros que estamos acelerando. Son unos tres o cuatro proyectos que los vamos a acelerar. Se están viendo los mecanismos para iniciar de manera inmediata, y por lo menos a partir ya del próximo año tengamos alrededor de cuatro nuevas unidades de radioterapia, y también ya estamos fortaleciendo el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano con nuevo equipamiento y también con arreglos en la infraestructura para fortalecerlo también con un nuevo acelerador. Claro, y al fin es poder garantizar la atención gratuita a todas aquellas personas que sin duda es un gran aporte y es una gran ayuda. El tema de los traslados de pacientes también es uno de los puntos importantes que se estará abordando en esta reunión, en este encuentro. Por ejemplo, además el trámite que se realiza en sedes, estos diferentes trámites para aquellas personas, ¿cómo se procede la demora? Bueno, en realidad lo que hay que entender, en el caso de La Paz ha habido evidentemente alguna demora porque han habido muchos pacientes que han estado muchos meses sin el acceso a radioterapia, ¿no es cierto? Entonces son pacientes que si bien en su momento tenían los exámenes de laboratorio, tenían los estudios, ecografías, tomografías, etcétera, que son necesarias e indispensables para entrar a radioterapia, ha pasado tanto tiempo que esos exámenes han quedado, por decir, desactualizados, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que estar seguros que el paciente no tiene ningún tipo de infección, la enfermedad no se haya complicado, si se ha complicado necesitamos a veces hacer quimioterapias de refuerzo o necesitamos ver que otros procedimientos tienen que volver a hacerse antes de entrar a radioterapia. Pero en el transcurso de estos días también hemos ido agilizando eso, ¿no? Con el apoyo de la asociación, la asociación también ha conseguido ayuda para algunos de los pacientes para agilizar este tema. El retardo que ahorita tenemos un poquito evidentemente es en el tema del hospital, ¿no? Ahí hemos acordado justamente en esta semana que se va a agilizar un poquito el tema de los informes médicos y el informe de trabajo social, para lo cual el programa de lucha contra el cáncer también está trabajando junto con su equipo de trabajo social para acelerar todos estos trámites. Y justamente la idea del día de hoy es ver qué otros mecanismos más podemos aplicar en conjunto con los CEDES para darle una mayor celeridad y para que los pacientes puedan ingresar de manera inmediata. Y que esto no llegue a perjudicar, ¿no? Exacto. Porque es un procedimiento, es espera, hay que realizarse los diferentes exámenes, los análisis, que son morosos, son costosos, y eso también está perjudicando esta demora, esta raíz del CEDES, sin embargo, ¿también se estarán ajustando estos aspectos? Estos aspectos, ¿no? Incluso con la parte médica lo que nosotros queremos en la reunión del día de hoy es justamente precisar los requisitos médicos, los exámenes básicos que se necesitarían para también poder agilizar. Y en el tema de trabajo social también ver cómo podemos agarrar y cómo podemos hacer esa precisión del trabajo de categorización, etcétera, de la manera más ágil. El tema lo estamos teniendo ahí. Una vez que la carpeta, por ejemplo, llega al Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer, a las 48 horas nuestro paciente ya está siendo referido a nuestros cientos de tensión de radioterapia, donde máximo tardan un día en agarrar y en iniciar la radioterapia, ¿no? Porque hay otros procedimientos igual. Entonces, esperamos que con la reunión del día de hoy realmente podamos agilizar mucho más y tal vez buscar algunos mecanismos que de manera conjunta nos puedan ayudar a agilizar los tiempos en este proceso entre lo que es la referencia de los hospitales hacia lo que es el Programa de Lucha contra el Cáncer para su derivación posterior a los centros de radioterapia. Y es un trabajo coordinado el que se está realizando y también se está coordinando con sedes, de lo que estábamos hablando hace unos instantes. Por ejemplo, de nueve, seis ya están con esta implementación y estarían trabajando de manera coordinada. ¿Y el restante? Lo que sucede es que en algunos departamentos tenemos que entender que no están en ese proceso, ¿no? Hay los departamentos de Ben y Pando a veces por las distancias que hay entre las poblaciones, entonces obviamente es un poquito más difícil que los pacientes acuden, ¿no? Pero también estamos tratando eso y bueno, pues lo importante es que el día de hoy como van a haber autoridades entre directores de hospital, representantes de los sedes, los médicos, las trabajadoras y nuestro equipo, el ministerio, podamos definir cómo podemos apoyar también para que estas demoras, bueno, no demoras, ¿no?, sino aspectos que puedan influir en la referencia directa, las podamos subsanar tal vez consiguiendo apoyo también de otras instancias que nos puedan colaborar. Hasta el momento son aproximadamente 37, hasta el día de ayer. Sí. Sin embargo, en el transcurso de las horas, de las jornadas, ayer, en el transcurso de estas horas, estamos empezando recién esta jornada, va aumentando este número, pero se tiene más o menos un aproximado de cuántos pacientes con cáncer se podrá beneficiar hasta que finalice esta gestión este 2018 que ya estamos a nada de que termine este año. Sí, bueno, nosotros hemos hecho el cálculo, también tenemos que entender que los servicios donde están recibiendo radioterapia también tienen otro grupo de pacientes, ¿no es cierto?, de la seguridad social o el tema de algunos pacientes que sí tienen el recurso económico para cancelarlo, entonces, bueno, tenemos espacios. Hemos hecho el cálculo de aproximadamente entre 50 y 60 personas que hasta fines de diciembre estarían ingresando, tal vez hasta 70, y creo que los plazos que nos hemos puesto realmente nos están mostrando que hemos hecho el cálculo adecuado, ¿no? Y el resto ya, bueno, va a partir del mes de enero, porque asumimos que en realidad el resto de los departamentos es donde recién vamos a empezar a tener las referencias efectivas en el mes de diciembre. De la cantidad de pacientes atendidos. Por otro lado, también está el tema de los niños, que creo que ha causado alguna confusión en la población. Los niños también están incluidos dentro de lo que es este beneficio de la radioterapia gratuita. Estamos también en coordinación con los hospitales que tienen los servicios de oncología pediátrica. Hasta el momento no tenemos ningún requerimiento en cuanto a niños, pero hemos quedado en la coordinación de que ellos también, a medida que aparezca un pequeño, nos van a dar a conocer para que inmediatamente lo prioricemos por ser un menor de edad. ¿Cómo podemos detectar el cáncer? Es una enfermedad silenciosa que va avanzando y va avanzando hasta que llega un momento en el que ya estaría muy avanzado y es ahí cuando uno siente algún cambio, algún síntoma. ¿Cómo podemos detectarlo? Bueno, lo que nosotros recomendamos, ¿no? El tema de cáncer, realmente el cáncer es una enfermedad silenciosa. Casi el 50% de las personas que han tenido el diagnóstico de cáncer lo han tenido cuando ya están en una etapa avanzada y muchos ya están con metástasis. ¿Puede ser hereditario? Hay algunas variedades de cáncer que la bibliografía nos señala que sí, pero hay muchos que son prevenibles, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema del cáncer de cuello uterino es el cáncer más incidente en nuestro país y es totalmente prevenible. Lo único que tenemos que hacer es que todas las mujeres vayan una vez al año a realizarse a su papá Nicolau para que en el momento que se detecte, ¿no es cierto?, un cáncer inicial, el tratamiento es muy sencillo, simplemente es una pequeña cirugía menor, no hay ninguna implicancia. Si se lo detecta tal vez en un grado un poquito más avanzado, es una cirugía un poquito más grande, no necesita quimioterapia ni nada. Lo mismo con el tema del cáncer de mamá, el tema del cáncer de próstata, que son los tres que nos cubren casi el 80% de los casos de cáncer en el país, son totalmente prevenibles. Lo único que la población no está asumiendo la conciencia de que tenemos que hacer eso, ¿no? Entonces en algún momento nosotros decíamos, no es que nosotros como Estado, como Ministerio de Salud, es gobernación, es cierto, estamos respondiendo a lo que está sucediendo, pero la responsabilidad parte de las personas. Claro, de uno mismo. Entonces es muy importante que trabajemos en eso, también desde el programa de cáncer estamos iniciando, ustedes recordarán hace unas tres semanas hemos lanzado nuestra campaña de detección temprana a través del Papa Nicolau, la verdad hemos tenido una excelente respuesta, más de 2.000 personas que han ido, entonces esperamos seguir con este proceso. Se está avanzando de manera positiva, son más de 37 personas, las cuales se están beneficiando hasta el momento con esta atención gratuita a todas aquellas personas que lamentablemente padecen la enfermedad de cáncer. También un punto importante que usted debe recordar, esta atención gratuita también es para los niños, se incluye a los niños en todo el país. Hasta fin de año se tiene previsto que se llegue a atender aproximadamente a 50 personas, y estaremos haciendo el seguimiento correspondiente para informar a usted de qué manera se está avanzando, que hasta el momento ha sido positivo. Le agradezco mucho su visita, el tiempo que nos ha brindado para estos pequeños detalles, que la población también los conozca, el trabajo coordinado que se está teniendo con diferentes instituciones para beneficiar a todas las personas con cáncer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta una próxima. Gracias.